¿Cómo estamos? ¿Emocionados? Yo sí, mucho. Me ha tocado platicar con Pablo muchas veces, ya afortunadamente, y es muy consistente con su mensaje. Yo también estoy muy emocionado, entonces espero que no me gane la emoción y les agradezco mucho a José Luis esta invitación, ha sido un viaje fabuloso y estoy muy triste porque mañana acaba, pero seguramente va a haber más oportunidades. Entonces, el día de hoy vamos a platicar algo que es el EPS. Bueno, ayer platicaron del EPS, del Last Planner, desde el punto de vista, la herramienta, qué usas, etcétera, qué beneficios tiene. Yo se los voy a platicar desde el punto de vista del usuario, del que va e implementa. Yo no soy maestro de universidad, como muchos de los que están aquí, no he tenido esa suerte. Pero a mí me ha tocado estar en las aulas de las salas de junta de una constructora, en los trailers de oficina de una obra, en proceso de construcción, viviendo todas esas sesiones, discutiendo con la gente, convenciendo de una cosa y de otra cosa que hay que hacer para la mejora del proyecto. A mí me ha tocado estar de ese lado. Supongo muchos de ustedes tienen muchísimas preguntas ahorita. Y, bueno, yo también tengo un chorro, créanme, o sea, no he acabado de hacer mis preguntas. Y a lo mejor se van con más preguntas, pero eso es la maravilla de esto. O sea, que van con esa semilla de curiosidad por hacer esto. Entonces, bueno, mi experiencia es en el campo. Mi experiencia, yo me ha tocado trabajar con estas empresas. Actualmente estoy con Lendlis. Tengo más de 20 años en la construcción en México. Y gracias a estas empresas he tenido la oportunidad de participar en proyectos grandes, complejos, interesantísimos, que me han enseñado muchísimo cada día hasta el día de hoy. Y la próxima semana serán muchos aprendizajes más. Entonces, y eso me hace reflexionar mucho. O sea, si ven ustedes las encuestas de construcción en países, este es el caso de Estados Unidos, pero seguramente hay publicaciones en muchos otros lados, aquí en Colombia, en México, en España, de cómo está la industria de la construcción. Y en muchas de ellas habla del tema de que los clientes están esperando más. Más en términos de tiempo, en términos de mejores costos, en términos de seguridad, en términos de buenas noticias, en términos de muchas cosas. El cliente espera más. Y se vuelve interesante el reto cuando hay tantas opciones, otras constructoras. Y que si nosotros nos dormimos y no nos respondemos a esas situaciones, nos van a ganar. Y entonces los que vamos a quedar desempleados somos nosotros, o nuestros compañeros, gente valiosa. ¿Por qué debemos usar el EPS? ¿Por qué yo recomiendo yo que me ha tocado vivir el antes y el después? ¿Por qué recomiendo esto? Porque, fíjense, estas son estadísticas que nos hablan de cómo entregamos tarde los proyectos. Nos enteramos de que la construcción, la industria de la construcción, con toda la red que tiene atrás, no ha logrado entregar proyectos en ciertas ocasiones al cliente, al que paga este valor, al que busque este valor. No ha entregado a tiempo sus proyectos, ni en tiempo, ni en costo. Entonces, es lamentable. ¿Cuántas veces hemos escuchado que empresas constructoras pierden concursos por el 5%, por el 3%? Apenas se quedaron en la orilla, a nada de ganar. Cuando el 20, 30% o porcentajes más altos, están desperdiciados ahí, en el campo, en el día a día. O sea, no tienen que ir a ver que aquel contratista es desleal y bajó sus precios demasiado, y yo que soy correcto. No, vean hacia ustedes mismos todo el dinero que dejamos tirado día a día. En la obra, en desperdicios de muchos estilos. Entonces, tenemos que reflexionar en eso. ¿Qué logra esta herramienta, Last Planner? Número uno, establece entregables muy claros y muy sencillos. ¿Qué es lo que necesito hacer hoy? Y eso es algo que ustedes ahorita tienen muchas preguntas. ¿Qué tengo que hacer para esto mañana? No me cuentes las maravillas. ¿Qué tengo que empezar a hacer mañana, el lunes próximo? Para empezar a aprender esto. ¿Qué voy a hacer antes de que acabe diciembre? Este diciembre, 2015. No me platiquen algo que es solamente de clase, sino lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer. Entonces, establece entregables muy claros y muy sencillos. Mejora la comunicación entre las personas. Rompe esas barreras. Permite que yo pueda decir todo lo que tengo que decir con el afán de que el equipo completo gane. Integra mejor a los participantes. Y esto es importantísimo. La colaboración. Aquí, ayer, hablamos muchísimo de eso. Hoy, en la mañana, hemos platicado también de eso. Y es la colaboración. Trabajar realmente en equipo, unos con otros. El beneficio está solamente en el equipo. No hay de otra forma. Aquí no es un partido de un solo jugador. Crea transparencia en la información. Te enseño la información como es. Hay veces que no va a ser interesante. Ayer, Camilo mostraba cosas que decía, no son los mejores números. Pero esos son los reales. Yo prefiero números reales, aunque no sean los más bonitos. Pero me ayudan a tomar mejores decisiones. Motiva poderosamente la colaboración del equipo. Porque una cosa es que, ayer mencionaba una de las preguntas, era de cómo selecciona al equipo. A los integrantes. Tienes integrantes en tu organización. Antes de empezar este proceso, los evalúas. Ves quién se puede quedar, quién no se puede quedar. Y va a haber integrantes afuera de tu organización. Que todavía no forman parte de tu organización. Y que tú los vas a evaluar para ver si te conviene integrarlos a esa misma. Entonces, motivar eso. Maneja la información real en todo momento. Y es real. Me ha tocado ocasiones en que... Se maneja, se cambia la información porque se ve fea, porque se ve triste. Y entonces, es preferible cambiar algo, maquillar un poco. Y digo, no, hagas eso, es lo peor que puedes hacer. Rompes con todo. No, no lo hagas. Crea incertidumbre. Crea certidumbre de las actividades. Crea lo que sí puedo hacer. Lo que sí estoy dispuesto a hacer. Lo que tengo recursos. No promesas falsas. Porque las promesas falsas, tarde o temprano, se van a descubrir. Cuando no tenía los recursos para hacerlo. Entonces, genera eso un verdadero control del programa. Y bueno, ayer también platicábamos mucho de la planeación pool. Y los beneficios. Yo creo que esto se debería de enseñar en etapas más tempranas, en las carreras. Cuando no es negociable la terminación. Y bueno, yo pongo un ejemplo muy sencillo que es tomar un avión. Tomar un avión no es negociable el llegar, si no llego a tiempo. En muchas ocasiones pierdes el avión y hasta mañana. Y te cobran y sucede un costo adicional. Entonces, yo tengo que llegar a un avión a tiempo. Y entonces empiezo desde... Desde lo que es el horario de la salida. Y empiezo a ver hacia atrás, hacia atrás, hasta que llego al día de hoy. A este momento. ¿A qué hora tengo que estar listo? Para que todo eso suceda como es el plan. Bueno, esto es un ejercicio muy sencillo. Pero así es como se debe empezar a trabajar. Para asegurar terminar los proyectos a tiempo. En el sistema de Last Planner, la sesión tiene varias etapas. El programa maestro, cuando se definen los entregables. La parte de la programación pool. Y los planes a seis semanas. O los planes ya semanales. Que son... De este lado se ven muy cíclicos. Son ya repetitivos. Y de este lado se es prácticamente solo una vez en la fase de un proyecto. Sin embargo, el esfuerzo pool es uno de los más grandes. Los más importantes. Donde tenemos que tener todos nuestros sentidos ahí enfocados completamente. Aquí tienen ejemplos de sesiones reales. Que se hicieron en equipos de trabajo. Donde se revisaban distintas cosas. Y si revisábamos planes semanales. Los logros. El programa de obra. Bueno, en este caso sí era con proyectos. A diferencia... Con el error de que nos platicaba ayer José Luis. Sí. Y bueno, revisábamos PPCs también. En los proyectos. Y las restricciones. Porque una cosa era revisar los PPCs. Y que sí, todo el mundo quería tener porcentajes muy bonitos. Del 90%, 80%. No hay duda. Es... Es... Hay que buscar eso. Pero otra cosa es ver qué restricciones. Qué cosas me impiden lograr esto. Porque si yo pongo atención a todas las restricciones que me impiden realmente lograr eso. Voy a poder mejorar estos números de forma real. Y entonces veíamos ejemplos de distintos proyectos. Los PPCs que se iban logrando. Las notas que íbamos marcando. Para que nos recordáramos después a qué hicimos este ajuste. O no hicimos este ajuste. Etcétera. Y entonces aprendimos poco a poco y con muchas discusiones a leer nuestras estadísticas. Y encontrar cuál era lo normal dependiendo cada estadística. Qué era lo esperable. Qué era lo deseable. Lo no productivo. Etcétera. Y entonces en ese intercambio de información, pues como equipo crecías. Y eso estrechaba la relación entre las personas. Informaba más colaboración. Y formaba equipo. Porque no nada más trabajar en equipo significa no se peleen entre ustedes. Es mucho más. Es mucho más complejo que eso. Aquí había ejemplos de sesiones pool. La verdad es que nuestros papelitos no son tan bonitos como los de otras fotografías que he visto entre ayer y hoy. Eran más discretos. Pero servían bastante bien. Debo reconocer. Hicimos trabajos. En algunos de estos inclusive a Pablo le tocó verlos en vivo. Esfuerzos intensos. Una sesión pool es realmente agotadora. Porque todo mundo realmente pone lo mejor de sí mismo. De sus alcances. De sus recursos. De su empresa. Para contribuir al equipo. Entonces, son sesiones largas. Cansadas. De discusión. De discusión. Ida y vuelta. Maravillosas. Al final del día uno acaba agotado, sinceramente. Pero acaba contento. De lo logrado. Y bueno, están distintos proyectos. Aquí pueden ver. Son fotografías de distintos proyectos en que nos tocó participar. Entonces, muchas veces nos hacen la pregunta. ¿Y esto funciona para empresas grandes? ¿Para empresas chicas? ¿Para empresas que trabajan para el sector privado? ¿Para el sector público? Yo les puedo decir que, porque ya lo viví. No porque sea parte de una presentación bonita. Que no lo es. Pero yo les digo que esto funciona porque lo he vivido. He estado ahí presente. Funciona para grandes, para chicas. Para gente que trabaja para la industria privada. Para el sector público. Para proyectos complejos. Para proyectos más pequeños. Bueno, proyectos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Pues quizás no hace falta tanto. Pero proyectos que van a iniciar. La verdad es que Last Planner para proyectos que van a la mitad cuesta más trabajo. El beneficio no se va a notar. Porque la parte de la Pool Session es muy al inicio. Y es donde el esfuerzo está más grande. Sin embargo, de todas formas, ayuda. No es para no hacerlo. Con staff con experiencia, con staff nuevo. Mucha gente dice, no, esto yo lo quiero solamente con los gerentes y directores que tienen 10, 15 años en mi empresa. Porque ellos son los que valen mucho en la empresa y los que voy a invertir en ella. Te cuento algo. Esto necesita mucha energía. Y la energía están los jóvenes. Entonces necesitamos eso. Necesitamos esa mezcla. ¿Qué se necesita como empresa? Investigar más. Crear un plan de trabajo real. Encontrar valores en el equipo y encontrar su alineación. Hace un rato mencionaba, Paolo, el tema de la alineación. ¿Cómo revisas eso? No esperar resultados financieros inmediatos. Mucha gente quiere ver dinero en la chequera a los tres meses. Y no va a suceder. Que ningún consultor les engañe con eso. No va a pasar eso. Esperar un periodo de conflicto constructivo va a pasar. Va a haber cambios de, así lo hacía hace 20 años. Angélica mencionaba, no, esto sucedía, yo lo he hecho así toda la vida, ¿por qué voy a cambiar? Ah, claro. O sea, ya lo entiendo. Sí, pero esto va a generar un cambio, un conflicto. Van a romper paradigmas. Y romper paradigmas y aceptar esa destrucción temporal no es sencillo para nadie. Es importante que cuenten con un guía. Y no nada más, o sea, hay que ahora tener el proceso de cómo encontrar un guía, un consultor. No es fácil. Hay muchos consultores con menos habilidades desarrolladas. Pero así tienen que tener un consultor, alguien que les ayude, alguien que desde afuera vea cómo van caminando ustedes y su organización. Que tengan una visión completamente distinta y no comprometida de ustedes, de su rendimiento, de su desempeño. Y que sea muy honesto y que te diga cuando la riegas, cuando te equivocas, te diriga. ¿Sabes qué? Ahí no, ahí sí no estás bien. No lo intentes. Necesitas a alguien que te diga eso. Y un líder interno, alguien que consolide este esfuerzo, que le dé seguimiento, que esto es un, mucho es consistencia, es trabajar juntos, es todos los días. Esto es nada más, no es una chamba adicional a alguien que le das para que completar su semana. No. O sea, ojalá fuera así de fácil. Y no tratar el tema como un área adicional de la empresa. Porque los objetivos son tan importantes que son, deberían de estar dentro de los objetivos globales de toda la empresa. Mucha gente, es como el tema de la calidad. Ahí me diste a reflexionar mucho, Oscar. El tema de la calidad. Mucha gente crea su departamento de calidad, ¿no? Ese departamento pone una organización, muchos recursos y la calidad no mejora. Bueno, en muchas ocasiones sucede eso. La calidad somos todos. La calidad, la preocupación de hacer bien las cosas debe ser de todos. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿sí? Este tipo de esfuerzos debe ser de todos. Aquí es un ejemplo de un diagrama de afinidades que, me voy a apoyar en la presentación de Paulo, de esos papelitos que pegan en los pizarrones. Luego baja la información y la pones en matrices como estas. Y entonces le puedes ir a dar seguimiento con el tiempo. Lo compartes, discuten los temas y ya siguen los demás procesos que son convenientes. ¿Qué se necesita como personas? Bueno, el éxito se encuentra solamente en el equipo, cuando se comprometen realmente. Aquí no se vale de decir, sí, vamos, y no hacerlo. Porque muchas veces lo hacemos de palabra y no de hecho. Esperar ese periodo de conflicto, aceptarlo. Vamos a pasar por ese periodo de conflicto. Ojalá se pudiera salvar, pero es parte del proceso. No buscar personas culpables, no buscar víctimas. Es importante, es buscar mejora. Respetar los valores de la otra persona. Eso es algo bien importante y eso solo se logra con escucha. Escuchar a la gente, lo que tiene que decirte, su opinión. ¿Qué hay del otro lado de la mesa? Y algo bien importante, que bueno, regreso con el tema del compromiso. Es el yes I do, no es lo mismo que el yes I try. Cuando han visto las películas americanas y se van a casar. ¿Qué le dice el sacerdote al novio o a la novia? ¿Qué es lo que dice? Yes I do. Sí lo voy a hacer. No, nada más lo voy a intentar. Lo voy a hacer. El compromiso de vida es el nivel. Si nada más es lo voy a intentar, siempre hay un rango que dice, si no sale, nada más lo intenté. No me comprometía más. Entonces, tiene que ser así. Ayer platicaban de otras herramientas. Y bueno, mi presentación y lo que me comprometí con José Luis dices, nada más hablar de las Planner, no iba a platicar de nada más. Sin embargo, una empresa es holística. Son muchas cosas. Nosotros cuando contactamos a Pablo la primera vez, era para las Planner. Era el tema que nos interesaba y empezamos así. Y de repente, con el tiempo, fuimos encontrando otras cosas. Esa caja de Pandora se abrió y entonces nos fuimos encontrando otras cosas en el camino que tenemos que también arreglar. Y no se valía de que, bueno, cuando ya las Planner estén bien implementadas, nos dedicamos a las demás. ¿Te cuento algo? Algunas tienen que ir paralelo. Tienen que ir ayudándose. Entonces, es importante ver esto. Entender este concepto. Hay otras herramientas muy interesantes. Y poco a poco, cada organización, con su tamaño, con su tipo de cliente, con su situación real, va a ir encontrando qué sí debe de empezar y qué no. Qué es momento y qué hay que esperar. En el caso del camino hacia Lean, hay muchas prácticas, hay muchas formas. Pero esta a mí me gustó mucho, habla del tema Last Planner, de empezar por Last Planner. ¿Y qué sucede? Last Planner nos va a ayudar a estabilizar mucha información. Mucha información la va a hacer estable, la va a hacer previsible. Lo veo, no lo logro, lo sé desde ahorita, hoy. Y eso ayuda a tomar mejores decisiones. Aunque sean noticias tristes, pero ya las sé desde ahorita con confianza. Lo entendí. Y entonces, eso te da estabilidad. Y el darte estabilidad te ayuda a hacer un medio ambiente mucho más sano en toda la organización, en la constructora o en la organización donde estén, para poder tomar decisiones más adelante. Y entonces, realmente, ese camino al Lean, comenzarlo. Entonces, por eso a mí se me hace una de las formas más interesantes de trabajar y es por medio de Last Planner. Que no hay que esperar del EPS, porque luego también nos platican muchas cosas maravillosas y que nos deslumbran. Nos salimos de las habitaciones como esta, emocionadísimos, llegando a casa a platicar a la mamá y a papá. Mira, acabo de escuchar un señor que nos dice la mejor noticia que hay y yo quiero estudiar eso. Espera, para. Hay cosas que no hay que esperar. Ganar más dinero directamente, porque no es su objetivo. Mucha gente dice, yo quiero Last Planner porque quiero ganar más dinero. Todo el mundo quiere ganar más dinero. Pero no es el objetivo directo, va a ser a través de otras formas que se va a obtener mejores beneficios. Va a evitar desperdicios. Terminar el proyecto en menos tiempo, de forma automática. Mucha gente dice, ah, es que con esto ahora sí voy a lograr acabar a tiempo. No, ojalá. Eso es una bola de cristal. Y eso se pasa en las películas. No, aquí no. Aquí lo único que vas a hacer es que establecer correctas dependencias y secuencias entre las actividades y entre los procesos, para que entonces tengas una claridad en el proceso global. Mucha gente dice, ah, bueno, con esto voy a sustituir Primavera, SureTrack Project, Smart Scheduling, lo que sea voy a poder hacer. Me va a salir baratísimo. Ah. Todos esos softwares ayudan, ya vimos que unos menos, pero suman en el proceso. Y reducir conflictos directamente, porque los conflictos van a seguir. O sea, ojalá eso fuera una varita mágica. No, los conflictos van a seguir. Lo que pasa es que nos va a dejar mejor información para poderlos afrontar bien. Va a ser claro, va a ser transparente. Si hago esto, pasa esto. Si hago esto otro, pasa esto otro. Antes es el feeling, el sentimiento. Yo creo que podríamos hacer esto. Vamos a quitar esa parte. Y bueno, nada más agradecer a, en este caso, a Pablo y a Edgar. Edgar no está aquí. Edgar está en México. Es un gran tipo. Es un gran tipo. Trabajé con él muchos años juntos. Él también sufrió esta parte, este, y así le digo, fascinante e ingrato camino de la búsqueda de la perfección. Quizás una de las personas que ha hecho más sesiones pool y de Last Planner en México, en todo el país. Sumamente apasionado. Y con ellos dos me identifico mucho. Entonces, quiero agradecerles públicamente. Y bueno, públicamente a ustedes porque tienen una maravillosa universidad, un maravilloso ambiente estudiantil y una organización formidable. Un país muy bonito. Gracias.